Dame todos los regalos que tengas. ¿Qué? Dame todos los regalos que tengas. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos a hacer un roleplay y un especial de Navidad. Chicos, la Navidad se acerca cada vez más, así que espero que todos tengan una hermosa Navidad. Y ahora les voy a dejar con un roleplay que vamos a hacer en este canal. Y si les gusta, no olviden dejar muchos, muchos likes. Y también suscribirse. A ver si llegamos a 15.000 likes por este especial de Navidad. Y no olviden suscribirse. Y ahora sí, chicos, los dejo con el video y que lo disfruten. Ay, la Navidad se acerca y estoy tan, tan, tan emocionada como todos los años. Pero este año estoy más emocionada porque va a ser totalmente distinta mi Navidad. Sí, porque me voy a robar la Navidad. Voy a secuestrar a Papá Noel para robarle todos los regalos. Ay, qué malvada que sos, Lina. Es que fui un año, durante todo el año fui muy buena chica. Pero el año pasado también había sido una muy buena chica. Y apenas me dio el regalo. Y a todos los demás les dio muchos más regalos. Entonces no puede ser, me tengo que quedar con la Navidad. Me tengo que quedar con todos los regalos. Así que lo que voy a hacer, miren, el sol ya se está escondiendo. Ok, lo que voy a hacer es cerrar las puertas. Porque voy a invitarlo a Papá Noel a quedarse en casa. Voy a invitarlo a entrar. Espero que funcione. Y si no funciona, bueno, lo tendré que traer, no sé, con un lazo. O amenazarlo. No quiero amenazar a Papá Noel con una espada. Pero bueno, si no me deja otra opción, tendré que hacerlo. Ok, la noche ya está cayendo. No me voy a ir a dormir. No voy a esperar a que los regalitos se queden ahí y que aparezcan mientras yo estoy durmiendo. No, 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 no. Este año la Navidad va a ser mía. Y todos tus regalos, sí, todos tus regalos van a ser míos también. Ok, ya es de noche. En cualquier momento tendría que aparecer. Me voy a quedar acá esperando. Al menos tengo una muy buena vista de esto. Y en cualquier momento aparecerá, no sé, con su trineo y con sus renos y todo. Y un trineo lleno de regalos, lleno de todos los regalos. Ay, espero que no vaya a todos lados antes que acá. Me imagino. Y si va a todas las casas después y la mía es una de las últimas, no. Ya me hubiera entrado todos los regalos y lo voy a meter en casa para nada. No importa, no importa, no importa, no importa. Tenemos que probar. Voy a tener más regalos que el año pasado y eso seguro. Qué linda noche. Qué linda noche como para tener la Navidad para uno solo. Ay, a ver. Ay, está tardando mucho, ¿no? No viene. Ay, está Santa. Ahí está Santa. ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? ¿Está volando? Y su trineo no sabía que Santa volaba. Está mirando el árbol. ¿Qué está? ¿Está analizando mi árbol a ver cuántos regalos le pone? ¿Por qué vuela? Qué raro. Nunca me habían dicho que volaba. Ok, ok. Espero que ponga los regalos y después... Ay, está poniendo regalos. Ahí sí puso regalos. Voy a hablarle, voy a hablarle, voy a hablarle. ¡Santa! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! Estoy muy contenta de verte. Gracias por los regalos. Deberías estar dormida. Sí, lo sé, pero estaba muy ansiosa. ¿Ah, sí? Sí. Y quería conocerte porque todos los años me voy a dormir y nunca te veo. Y deberías estar durmiendo. Eh, sí, pero... ¿Y tus papás? Ya soy grande. ¿Y tus papás? Pero yo soy grande. Pero no entrego de regalo a gente, ¿me habré equivocado? No, 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 que soy una niña, soy una niña. Ay, era una broma. Ah, ¿qué querés pasar a tomar galletas? Tengo un comentario que tenía como niña mala para el año que viene. ¿Qué? No te escuché. ¿Querés pasar a tomar galletas? Eh... Tengo mucho trabajo que hacer. Sí, pero nada más va a ser una galletita. En esta Navidad te estoy a dieta. Ay, por favor. Es una galleta, ¿qué te va a hacer de malo? El light. Sí. ¿Seguro? Y si no tengo una patata. ¿Una qué? Una patata. Patatas. Prefiero las galletas. Bueno, vení. Las tengo dentro de casa. ¿No tenías que meterte por la chimenea? ¿Qué? Digo, porque tenía esta arbolita. Capaz que no te entraste que tenía una... Estoy a dieta. Tiene que ver. No quepo por la chimenea. Ah, buen punto. Bueno, ahora quiero pedirte algo. Mirá, toma. Ah, sí. Por el hambre, porque debes haber estado... Gracias, venita. Debes haber estado trabajando tanto tiempo que me imagino que... No, era la primera casa. Ah, sí, la primera casa. ¿Y los renos? ¿Qué? ¿Los renos? ¿Qué renos? ¿Tus renos? ¿Qué renos? ¿Lo viniste con los renos hoy? Ah, los renos. Están descansando. Ah, qué raro. Bueno, te quiero pedir una cosa. Viste que estoy como vestida súper rara. Generalmente no soy así. Tengo ropa abajo, ¿viste? Ah, sí. Sí. Pero te quería pedir algo. ¿Por qué estás con armadura? Ah, porque estoy jugando algo. Ah, sí. Sí. El juego se llama... Dame todos los regalos que tengas. ¿Qué? Dame todos los regalos que tengas. No podés escapar. No podés escapar. Dame todos los regalos que tengas. Vamos a hacer algo. Pero, pero... ¿Qué? ¿Y los niños? ¿Qué niños? ¿A quién piensa en los demás niños? Yo necesito... Yo soy una niña que necesita muchos regalos. ¿Pero es que acaso nadie piensa en los niños? Ay, santa. No, no me vengas con eso. Te voy a poner un cofre y vas a dejar todos los regalos ahí. ¿Te parece? Acá está. Bueno. Dejá los regalos ahí uno por uno. Uno por uno. Que no te vas a ir hasta que no los dejes. Uy, sí. Se llena de regalos. Me encanta. Ya no tengo más. ¿Cómo que ya no tenés más? ¿Y el resto? ¿Lo dejaste en el trineo? Bueno, tal vez pueda sacar alguno más. ¿Me estás mintiendo? Mirá que tengo una espada y estoy llena de armadura, ¿eh? Conmigo no podés. Ahí están. A ver. Ahora los niños tienen una Navidad triste. ¿Qué? Yo tengo Navidad triste. Nunca me traes lo que te pido. Te pido... Sí. Que liberen los regalos, por favor. ¿Por qué? Los niños. ¿Qué niños? Yo soy una niña. Además, tú te portas mal. Mentira. Me estoy portando bien. Te di patatas. Me secuestraste. Te di patatas. 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 Me secuestraste. ¡Patatas! Pero yo quiero regalos lindos. Pero te doy lo que te mereces. ¿Y qué me merezco? Unos calcetines. ¿Qué? Medias. ¿Cómo que calcetines? Medias para todos. ¿Por qué? Me parece que me estás engañando. Pero las medias se pierden. ¿Ves? Mirá. Acá dejaste un patito. ¿Por qué? ¿Por qué a los chicos le das un patito? Y a mí no. Porque tú necesitas medias. Mentira. ¿Quién dijo eso? Tu mamá. ¿Qué? ¿Mi mamá te dijo eso? Sí. La voy a matar cuando la ven. Dije que las pierdes. Entonces. Entonces vos me das los regalos. Porque ella te dijo eso. Claro. Tu mamá me mandó un mail. ¿Un mail? Oh, qué moderno, ¿no? Sí. Pero, pero, y si yo pise la cartita. Tengo un grupo de WhatsApp con los demás padres. ¿En serio? Sí. Es un grupo bastante grande. ¿En serio? Sí. ¿No lo puedo creer? Sí. Ahora me siento mal por haber retenido los regalos de los niños. Pero yo también quiero regalos lindos. No sé. Tenemos que salvar la Navidad. Tenemos que ayudar a los demás niños. Pero, pero. Además. ¿Qué? Le podemos decir a tu mamá que el próximo año te regala algo lindo. Sí. Pero ella piensa que necesitas calcetines porque dice que siempre los pierdes y que vas por distinto. Pero, pero vos no tenés que hacer caso a las cartas de los niños en vez de la de los padres. Pero los padres me dan consejos. Leí que querías patitos. Sí. Y a mí no me diste patitos. Pero tus padres me dicen que te dé calcetines. Bueno, está bien. Y por eso hay un cofre con un patito. Esta vez hice caso a ti y ese patito era para ti. ¿En serio? Sí. Entonces me puedo quedar con el patito. Sí. Ay, bueno. Entonces por dejarme el patito te devuelvo los regalos y te dejo llevártelos para los niños. Ah, ¿sí? Sí. Me gusta tu espíritu navideño. Muchas gracias, niñito. Bueno, y perdón por intentar robar la Navidad en primer lugar. No pasa nada. No es la primera vez que me ocurre. Ah, ¿no? No pasa todos los años. ¿En serio? Sí, siempre hay un niño así. ¿En serio? ¿Y qué les das a los niños así el año que sigue? ¿Qué? ¿Me vas a dar carbón el año que viene? Sí, te sigues portando mal, sí. No, te prometo que me voy a portar bien, lo juro. Mira, te estaré vigilando. Bueno, y... Te estaré vigilando. Bueno, bueno, bueno. Y van y homos metidos en casa. ¿Eran elfos? No, son y homos. Te han mentido también. Son y homos elfos. Bueno. Suerte con... ¿Sabes cómo son los y homos elfos? No. Son y homos con el jatel. ¿En serio? Son yelfos. ¿Yelfos? Sí. Bueno. O yolfos. Se te va a hacer tarde. Me voy, niñito. Tenés que... Suerte, salvá la Navidad de chicos como yo. Muchas gracias. Y recuerda, mirame. Te miro. Los yolfos te están vigilando. Sí, me voy a portar bien. Se fue volando. Qué raro. Qué Navidad tan rara. Pero al menos, no sé, al menos al final terminé ayudando a que la Navidad sea buena porque devolví los regalos para los niños. Así que bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Espero que les haya gustado y que pasen una muy feliz Navidad. Recuerden que tienen el canal de Dani en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau!